Noche ¿Dónde están los padres de esta noche? No me acuerda de la mano me acompaña Hoy me complace, no es celosa de levantar No se perfora de peca, no me falla Y como pano, ¿qué pano la grada? Por las noches Con los mismos andamos en parte haciendo desmadre Agarro la orde y le pido a perder el balance Quiero que tu paz en la noche haciendo desmadre Ay, no es más bien como en el sol, su compadre Esteban Hoy me he terminado en el par y si me gusta disfrutarlas Las mucanitas, las heladas, o champañas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video